¡Oigan todos, miren! Él es Simon, él es Simon, él es Simon Mi conejito feliz Él es Simon, él es Simon, él es Simon Tierno y divertido es así ¡A jugar! ¿Quién le teme a la oscuridad? ¿Adivina qué, Gaspar? Ya no le temo a la oscuridad ¡Oye, me asustaste! ¿Aún le temes a la oscuridad? Pero ya no eres un bebé, ya no deberías temerle ¡Ya basta, Simon, no es gracioso! ¿Asustado? No asustado ¿Asustado? No asustado ¿Asustado? No... ¡Ah! ¡Simon, ya basta! ¡Oye, esta vez no fui yo! ¡En verdad ya no funciona! ¡Mami! Aquí estoy, aquí estoy Es solo que se fue la luz Papi la está arreglando La luz ya volverá ¡Ya ven, todo está bien! Eva, ¿puedes venir a ayudarme? Y ahora a la cama, niños Voy a ayudarle a Papi Y volveré para dar las buenas noches ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes pasta dental por todos lados! ¡Oye, una carrera en la habitación! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuera! ¡Oye, Simon! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espérame, Simon! ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Súper con... ¡Tenías ventaja! ¡Eso no se vale, Simon! ¡Eso no es verdad, Gaspar! ¡Simón! ¡Tengo miedo, Simon! Tranquilo, Gaspar ¿Yo no le temo a la oscuridad? ¡Quiero mi mantita! ¿Tu mantita? ¿Y dónde la pusiste? ¡No lo sé! Vamos a encontrar tu mantita Seguro está en tu habitación ¿Lo ves? ¡No hay nada que temer! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Gaspar! ¿Dónde está el monstruo? ¡Está por allá! ¡Con el sombrero! Pero no es un monstruo Es solamente tu traje en la silla ¿Estás seguro? Si tienes mucho miedo Quédate aquí, Gaspar Yo iré a buscar tu mantita No, no está aquí Mi mantita No llores, Gaspar La voy a encontrar Iré a revisar el armario ¡Simon! ¡Ah! Pero, Gaspar Se supone que te quedarías en la cama Tengo mucho miedo, Cindy ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso, Simon? No lo sé Voy a ir a investigar ¡Oye! Solo era Félix Mi mantita Tranquilo La voy a encontrar Mira, Gaspar Es tu camión de bomberos Ya sabes El que enciende las luces Oye, oye Hay que usarlo Para encontrar tu mantita No está aquí Ven, busquemos por allá Ahí, ahí, ahí Bajo mi cama Ahí está Mi mantita Gracias, gracias, Simon ¿Qué fue ese ruido? Oye Ocúltate por allá Iré a ver Ten cuidado, Simon Sí, tranquilo Gaspar, Gaspar Son mami y papi Hay que asustarlos De acuerdo Gaspar, Simón ¿Dónde están, niños? Gaspar, Simón Se asustaron de verdad Pequeños monstruos Simón encontró mi mantita en oscuridad Es muy valiente Eso fue muy fácil, Gaspar Qué bueno Porque no vamos a tener luz hasta mañana ¿Entonces se puede quedar Simón conmigo? Ay, claro que sí Sí, sí ¿Entonces no le tienes miedo a la oscuridad? Solo un poquito, Gaspar Oigan todos, miren Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! ¡No el dentista! Gaspar, ¿puedes traer a Simón y a su amigo? Es hora de merendar Sí, claro Gracias, cielo Simón ¡Fernando! Es hora de merendar ¡Ya, deprisa! ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Guau, galletas! ¡Gracias! ¡Qué bien! Las galletas son mis favoritas ¿Estás bien, Simón? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? ¡Gracias! ¿Te mordiste la lengua? ¡Me duele el diente! Déjame verlo ¡Gracias! 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 Estoy segura de que Simón tiene caries Sí, déjame verlo ¡Ah! ¡Ah, sí! Hay un gran agujero Tenemos que ir al dentista cuanto antes Veré si puedo obtener una cita para esta tarde ¡Qué malas noticias! ¡Irás al dentista! Él es malo Y seguro te va a atar a su silla extraña Eso no es cierto Y va a usar una aguja enorme Y luego va a taladrar tus dientes y toda tu cabeza dará vueltas así No tengo miedo ¡Ah, te va a dar tanto miedo! Que va a taladrar un agujero en tu boca y después va a sacar su horrible aspiradora de lengua Eso seguro no va a doler Si yo fuera tú, no querría ir Da mucho miedo Nos vemos, Simón Sí, nos vemos, amigo Que te diviertas en el dentista, Simón Ven, Simón, entremos No, no quiero ir Oye, tranquilo Ven, conejito ¡No! Vamos, Simón, dime qué ocurre Es el dentista Va a hacer agujeros por toda mi boca Y luego mi cabeza va a dar vueltas así No, Simón, descuida, amor El dentista no va a lastimarte Sí lo hará Fernando dice que es muy malo Tranquilo Verás que María Laura es muy gentil ¿Se llama María Laura? Fernando dice que el dentista va a aspirar mi lengua ¿Sabes, Simón? Siempre tengo un poco de miedo cuando voy al dentista Pero María Laura es fantástica Además, eres súper conejo Tú no le temes a nada Vaya ¡Qué honor recibir a Súper conejo en mi consultorio! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero que me ate en la silla! Pero creí que Súper conejo no le temía a nada No tengo miedo Es solo que quiero ir al baño Mira, Simón Puedes jugar con mi silla si quieres ¿Quieres intentarlo? Ven conmigo ¡Qué divertido, mamá! ¿Viste lo que hice con esto? Tiene muchos botones Es como la cabina de una nave espacial Ahora puedes bajar la silla, Simón Sí Está bien Bien hecho Ahora abre la boca, por favor ¿Eso va a doler? No, claro que no Ya verás Solo voy a poner un poco de gel en tu diente ¡Qué rico! ¡Me gusta! ¡Sabe a fresa! Muy bien Ahora abra la boca, Simón ¡Ah! ¡No! ¡No la aspiradora de lengua! Prometo no aspirar tu lengua ¿Lo prometes? Sí, lo prometo Bueno, está bien ¿Pero me das más gel de fresa? ¡Listo, Simón! ¡Terminamos! ¿Tan pronto? Sí, felicitaciones, Simón Fuiste muy valiente ¡Ja! Ni siquiera me dolió Oye, ¿ves? ¿Qué te dije, Simón? ¡Je, je, je, je! ¡Cuidado! ¡Despegue! ¡Hola! ¡Ya volví! ¡Tarán! Vaya, vaya Parece que estás excelente, Simón Cuéntame ¿Te divertiste en el dentista, Simón? ¿Te aspiró la lengua? Apuesto a que fue súper terrible ¿Cierto? ¡Bah! Ni siquiera me dolió Y luego Por poco me aspira la lengua Pero no tenía miedo ¡Guau! ¡Oigan todos, miren! Él es Simón Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Bueno, eres el portero Ah, no Yo no Hoy es mi cumpleaños Así que tú serás el portero, Simón Pero no es divertido Tú no pateas fuerte, Gaspar ¡Ya sé! Le voy a pedir a mami que juegue con nosotros Seguro querrá ser portera ¡Mami! ¡Mami! ¿Mami? ¡Mami! Ay, me asustaste, Simón Pensé que eras Gaspar ¡Oye! Ese es el obsequio de Gaspar ¡Es por su cumpleaños! ¡Shh! Sí, lo celebraremos después Pero por ahora Tengo que ocultar el obsequio Listo, se quedará en nuestra habitación Y hagas lo que hagas No le digas a tu hermano Es nuestro secreto ¡Yo sé guardar secretos! ¡No le diré nada a Gaspar! ¡Oh! ¿Y mami? ¿No lo dijiste? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Es un juego nuevo? ¿Puedo jugar? ¿Por qué ya no quieres hablar conmigo? ¡Dime ya! ¡Ay! ¡No puedo decirte! ¡Es un secreto! ¿Un secreto? ¡Dime, dime, dime, dime! ¡No, no, no! Hoy es un día muy especial Pero jamás adivinarás ¡Ay! ¡Mi cumpleaños! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Yupi! Sí, como sea, adivinaste Pero yo jamás te diré Dónde se ocultó tu obsequio ¡Mi obsequio! Pero, 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 pero Gaspar ¿A dónde vas? ¡Detente! ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya basta, por favor Prometí que no diría nada ¿Está oculto aquí? Ah, no Además, no te lo voy a decir Perdón, pero no puedo decírtelo ¡Ya sé! ¡Mi obsequio está en la habitación de papi y mami! ¡Lo sé! ¡Ay, no! ¡La habitación! Oye, Simón ¿Guardaste nuestro secreto, verdad? ¡Ah, tranquila, mamá! ¡Por supuesto que sí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No! ¡No puedes pasar! Además, tu obsequio no está aquí dentro Pero entonces, ¿por qué no puedo pasar si no está ahí dentro? Ah, bueno, me quedaría aquí y no te dejaré pasar Eso no es gracioso, Simón ¿Ah? ¡Puedo verte ahí, Gaspar! Y estoy parado frente a la puerta ¿Ah? Aquí es muy peligroso Voy a ocultarlo afuera ¡Ah! ¡Simón! ¡Es Gaspar! ¡Simón! ¡Por favor! ¡Déjame ver! ¡Por favor! ¡Simón! ¡Simón! ¿Estás aquí? Pero, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Tengo que ocultar el obsequio! ¡Simón! ¡Simón! ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi obsequio, Simón? Vamos a celebrar el cumpleaños de Gaspar ¡Vengan! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Feliz cumpleaños, querido Gaspar! ¡Muy bien, Gaspar! Y ahora, Gaspar, es hora de tu sorpresa Voy a traer tu obsequio ¡Tarán! ¡Aquí está el obsequio de Gaspar! ¡Mi obsequio! ¡Mi obsequio! ¿Qué pasó con el obsequio, Simón? Es que encontré un mejor escondite, mamá ¡Un escondite de súper conejo! ¡Wow! ¡Un barco pirata! ¡Lo que quería! ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué bueno que estuve ahí! ¡O Gaspar habría encontrado su obsequio! Por cierto, Simón, ¿dónde ocultaste el obsequio? Oye, no puedo decirte, es un secreto ¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón, él es Simón, él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! ¡A jugar! Amigos al fin ¡Súper rayo láser! ¡Cuidado, robot Gaspar! Nunca atraparás a mi megabot ¡Claro que sí! ¡Gracias a mi súper velocidad! ¡Gaspar, llegaron nuestros amigos! ¡Sí! ¡Hola, conejitos! ¡Hola! Niños, Maximiliano llegó, miren Hijo, di hola, Maximiliano ¡Qué lindo está penado! Creo que no se conocen todavía, ¿verdad? ¡Hola! Me llamo Simón Y yo soy Gaspar Eh, hola Oye, qué raro eres ¿Estás enfermo? Yo ni siquiera quería venir Quería quedarme en casa Solo espera, te vas a divertir Simón, muéstrale tu habitación a Maximiliano ¡Sí! ¡Claro! ¿Quieres venir? Ya que... Toma, este es para ti Esgarrobot El cangrejo robot No me gustan los robots ¿Qué? Pero son geniales Pues a mí no me gustan Entonces, ¿qué te gusta? Nada ¿Y a qué quieres jugar? A nada Pues qué mala suerte para ti Te quería prestar ¡Mi dinosaurio mega gigante! ¡Guau! Niños, a cenar ¡Sí! ¡Hora de cenar! Que lo disfruten, niños Gracias, papá Sí, gracias Y luego fue muy extraño No pude más que decirle que sí Como siempre ¡Ay, fantástico! ¡Espagueti! Oigan, tengo menos espagueti que ustedes Aquí hay uno Dos Tres Doce Oye, hiciste que la catsup se echara un gas Tu turno, Maximiliano ¿Eh? ¿Yo? No quiero No puedo hacerlo ¡Claro que puedes! ¡Anda! Solo un pequeño gas ¡Sí! ¡Un gas! ¡Un gas! ¡Oigan! ¡Un gas! ¡No es gracioso! ¡Un gas! ¡Un gas! ¡Un gas! ¡Un gas! ¡Un gas! Así son mis niños ¡Le escupió! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Todo está bien por aquí? ¿Está rico el espagueti? ¡Oh! ¡Sí, muchas gracias! ¡Oh, sí, mamá! ¡En especial a la catsup! ¡Sí! ¡Nos encanta la catsup! Y después de cenar, Gaspar, nos cepillamos los dientes y a la cama ¡Ah! ¡Pero por favor! ¡Todavía no quiero dormir! Buenas noches, Gaspar, que descanses ¡Cuidado! ¡Súper dinosaurio ataca! Niños, como son más grandes, pueden jugar un poco más ¡Ah! Oye, si quieres, te puedo mostrar algo súper duper asombroso ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Sígueme Está en el ático ¿Ah? ¿En el ático? ¡Guau! ¡Qué ático tan genial! ¡Espera! ¡No has visto nada! ¡Aquí está! ¡Mira esto! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Es el super trompo de mi papá! ¡Oh! ¿Un trompo? ¿Cómo funciona? Espera, es fácil Mira, va a girar súper rápido ¡Y ahí va! ¡Cuidado! ¡Nos ataca! ¡Auxilio! Oye, Maximiliano, ¿te gustan los trampolines? ¡Oh, sí! ¡Me encantan! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Está perfecto ahí! ¡Y arriba! ¡Tu turno, Maximiliano! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay no, Maximiliano, metimos la pata en serio! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos, rápido! ¡Hay que recoger las plumas! ¡Oye! ¡Ya sé qué vamos a hacer! ¡Nos alegra mucho haber venido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y los niños se están divirtiendo mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Están nevando? ¡Pero eso no es nieve! ¡Son plumas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oigan todos, miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón, él es Simón, él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! Mi primo mayor ¡Benjamín está en camino! ¡Benjamín ya va a llegar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Benjamín está en camino! ¡Qué bien! ¡Sí, Simón, Gaspar! Sé que su primo mayor está en camino Su mami fue por él Pero cálmense ¡Llegamos! ¡Ya llegué con Benjamín! ¡Benjamín! 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 ¡Primonía, llegaste! ¡Benjamín! ¡Hola, primos! Niños, dejen respirar a su primo Oigan, ¿quieren ver lo que hago? ¡Sí! ¡Muéstranos! ¡Vaya! Eres increíble, Benjamín ¿Ah, sí? Pues miren esto ¿Quién es el campeón? Sí, pues, tú eres el mayor Por eso eres campeón ¿Quieren jugar fútbol? ¡Sí! ¡Fútbol! Oye, Gaspar Tú serás portero ¿Qué? ¡Claro que no! Yo nunca soy portero ¡Qué lástima! Porque apuesto a que eres un superportero ¿Ah, sí? Bueno, está bien ¡Uhú! ¡Soy superportero! Oigan, ¿y la portería? Tranquilo, la pondré aquí ¡Y a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡A jugar! ¡Ataque! Gaspar, tienes que quedarte ahí ¿Ah, sí? ¡Es tuya, Simón! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Cuidado, Gaspar! ¡Súper tiro! ¡Sí! Oigan, ¿vieron ese supertiro? Sí, pero Simón El balón se atoró en el árbol ¡Ay, no! Aguarden, ya sé qué vamos a hacer Arruinaste el juego ¡Lo vamos a desatorar lanzándole piñas al balón! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Auch! Oye, con cuidado, Gaspar Lo siento, Simón ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Oye, Benjamín! ¡Sigamos jugando! ¡Ven a jugar! Ah, no Prefiero leer por ahora ¿Ah? Bueno, está bien Gaspar ¡Cosquilla, cosquilla, cosquilla! ¡Cosquilla, cosquilla, cosquilla! ¡Ya basta! ¡Silencio, por favor, niños! ¡Estoy leyendo! ¡Shh! Gaspar ¡Silencio! Sí, bueno, me voy a jugar ¿Vienen conmigo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya vamos a jugar? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ja, ja! ¡Súper! ¡Juguemos a las canicas! Oh, no Aún no Primero hay que contarlas y organizarlas Ahora, mira Esta es mi super galaxia Es increíblemente hermosa Y este es mi amigo confiable También es lindo, ¿verdad? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ya te vi, Félix! ¡Y esa es una megacosmos! ¡Son súper raras! ¡Cuidado, Félix! ¡Ay, no, mis canicas! Debes tener más cuidado, Gaspar Lo siento, Benjamín ¡Ay, no! Ahora tengo que empezar de nuevo Entonces, mi galaxia El confiable Y esta Mi luciérnaga ¡Sí! ¡Terminamos! ¿Podemos jugar ahora? ¡Costilla, costilla! ¡Oye, basta, Simón! Primero, tengo que organizar mi otra bolsa de canicas Bien, ahora, ¿dónde va esta? Ah, bueno Pues voy a ir a jugar con Gaspar ¿Quieres? Ah, no No, no he terminado Además, ya no soy un niño pequeño Ya no juego todo el tiempo Pues, qué lástima ¡Félix! ¡Félix! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¡Y voy a atraparlo! ¡Ay, un fantasma! ¿Pero ahora cuál pongo entre las galaxias? ¿Ah? ¡Oye! No es un fantasma ¡Soy yo! Pero me asustaste, Simón ¡Juego de fantasmas! ¿Puedo jugar con ustedes? Entonces, Gaspar y yo Contra Félix y tú ¡Cuidado! ¡El fantasma se acerca! ¡No, no! ¡No! ¡Cuidado! ¡El fantasma los atrapará! ¡Te atrapé, Simón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan todos! ¡Miren! Él es Simón Él es Simón Él es Simón Mi conejito feliz Él es Simón Él es Simón Él es Simón Tierno y divertido es así ¡A jugar! No quiero ir a la piscina ¿Cómo están, niños? ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! Mira, Simón Encontré un lindo traje de baño Para ir a la piscina ¿Qué? ¿La piscina? ¡No! ¡Nunca jamás iré! ¡Ja! Mañana irás a la piscina Con tu clase Irán a una piscina de verdad Por primera vez Mira, así ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Papi! ¡Pareces una gran rana! ¡Un, dos! Piscina No quiero Si no toco el fondo Descuida, Simón Todo va a salir muy bien Será grandioso, Simón Mañana aprenderás a nadar En la piscina grande Con tus amigos Y luego podrás nadar Tú solo como un adulto ¡Nunca jamás! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca jamás iré a la piscina! ¿Sabes, Simón? Yo también me asusté La primera vez Pero mañana Habrá maestros de natación Y es su trabajo Enseñar a los niños A nadar ¡Guarden sus cosas, niños! Ahora iremos a la piscina ¡Ay, no! ¡No a la piscina! ¡Bien, niños! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Nunca jamás! ¿Qué ocurre, Simón? ¿Perdiste algo? ¿Sí? ¿Estás buscando Tu traje de baño? Bueno, aquí está, Simón ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero ir No quiero ir ¡Oye, Lea! ¡No te asustes! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está fría! ¿Lo ves, Lea? ¡Es fácil! ¡Está muy fría! ¡Pero tú eres muy valiente! ¡Vamos! ¡Solo es una pequeña piscina! ¡Y soy valiente! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Vayan uno por uno, niños! ¡No me mojes la cara! ¡Adelante! ¡Toma un flotador, Simón! ¡No me mojes la cara! ¡No me mojes la cara! ¡A ver! ¡Vengo! ¡Vengo de nuevo! ¡Sí! ¡Yo no quiero entrar! ¡Oye! ¡No te asustes, Lea! ¡Yo te ayudo! ¡No lo lograré, Simón! ¡Claro que lo lograrás! ¡Gracias a mis superpoderes, voy a protegerte! Bueno, ahora, Simón. ¡Vamos, alta! ¡Iré primero, Lea! ¡Estoy flotando! ¡Y ni siquiera toco el fondo! ¡Mira, Lea! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Sujétate de mí si quieres! ¡Mira, Lea! ¡Vaya! ¡Eres superfuerte, Simón! ¿Qué esperabas? ¡Soy superconejo! ¿Estás bien, Lea? Sí, sí. Gracias. ¡Bien hecho, niños! Vamos a empezar a patear con los pies. Avanzarán ustedes solos. ¡Vamos! ¡Muevan las piernas! ¡Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos! ¡Estamos nadando, Simón! ¡Estamos nadando! Y ahora, niños, algo muy divertido. ¡Todos saltarán a la piscina! ¿No es genial? ¡Esto es fantástico, Lea! ¡Y ahora, todos al tobogán! ¡Vamos, niños! ¡Guau! ¡El tobogán es asombroso! ¡Vayan, vayan! ¡Ese es mi dedo! ¡Sin correr! ¿De acuerdo? ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Y voy! ¡Woo! ¡Ah! ¡Guau! ¡Fue increíble! ¡Esto es muy divertido! ¡Woo! ¡Bien hecho, niños! Pero me temo que se terminó la hora de nadar. ¡Ay, no! ¿Terminó? ¡Ja! ¡Nunca jamás! ¡Yahú! ¡Ah! Gaspar, puedo enseñarte a nadar si quieres. ¡Nunca jamás! ¡Ja, ja, 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 ja!